Los alucinantes... Los alucinantes... Madre mía... Los alucinantes... El carro del hino delρηado. Presidente de Castilla y León, alcalde de Albarracín, consejera de Presidencia, consejeros, queridas amigas, queridos amigos, en primer lugar, permítanme que en nombre del alcalde de Albarracín dé la bienvenida a mis colegas de las dos comunidades autónomas que hoy nos visitan y con las que venimos trabajando desde hace tiempo en sucesivas reuniones en todos aquellos asuntos que nos ocupan, que nos preocupan, que compartimos en cuanto a preocupación y que son muchos. Estamos en un lugar, en Albarracín, marcado por una fortísima personalidad, por su historia, por su paisaje, por su patrimonio, una parte de España de las que hacen grande a este país y que ahora mismo, como parte o como elemento conformante de la España interior, está pendiente de políticas y de actuaciones que permitan aprovechar mejor su potencial, que permitan sacarla de la situación que, al igual que el resto del medio rural interior, ha atravesado durante décadas. Hoy nos hemos reunido para hablar en primer lugar de algo que las tres comunidades autónomas consideramos como un verdadero éxito. Nos propusimos, creo que ya fue en la reunión celebrada en Soria y después lo ratificamos en Talavera, nos propusimos acogernos a una medida establecida por la Unión Europea para algunas zonas del norte del continente de los países escandinavos, una medida que permitía a zonas por debajo de un determinado umbral de población beneficiarse de subvenciones de en torno al 20% de los costes laborales para las empresas que estuvieran en esas zonas establecidas. Tuvimos una reunión telemática, los tres presidentes, con la comisaria de la competencia de la Unión Europea y casi sorprendentemente, porque no estamos acostumbrados a tener éxitos de esta naturaleza, sobre todo cuando contendemos con la Unión Europea, casi sorprendentemente conseguimos que Europa entendiera nuestro planteamiento, lo aceptara, lo cual significa que a partir de ahora mismo está en la mano del Gobierno de España, del Ministerio de Hacienda, trasladar ese beneficio a tres provincias concretas españolas que reúnen ese requisito, a Teruel, a Cuenca y a Soria e incluso a zonas limítrofes de esas tres provincias que tengan esas mismas características de baja densidad demográfica. El protocolo que vamos a firmar, la declaración de esta mañana se centra fundamentalmente en esta cuestión, pero como siempre que nos reunimos abordamos otras cuestiones y les paso a relatar sucintamente en qué ha consistido la reunión que hemos tenido esta mañana y que acaba de terminar ahora mismo. Hemos hablado por razones de oportunidad de una conferencia sectorial que va a tener lugar mañana por parte de los consejeros de todos los gobiernos con la ministra de Transición Ecológica, que es la competente en materia de despoblación, una reunión en la que la ministra va a presentar el documento de las 130 medidas para hacer frente a la despoblación y que ya tuvimos la oportunidad de conocer hace algunas fechas. Nosotros consideramos que ese documento es un paso importante en la línea en la que nosotros venimos trabajando hace tiempo, en la línea de lo que nosotros desde las comunidades autónomas venimos pidiendo al gobierno de España como reacción del gobierno a algo que nosotros entendemos que es una política de Estado, que es el combate contra la despoblación, la apuesta por la España interior, la apuesta por una España que tiene muchos recursos pendientes de ser aprovechados debidamente. Mañana, por tanto, tiene lugar esa reunión que nosotros valoramos muy positivamente y nos ha parecido esta mañana que es el momento adecuado para plantearle a la ministra de Transición Ecológica y Despoblación, a Teresa Rivera, una reunión con las ocho comunidades autónomas que desde hace años venimos trabajando en el problema de la despoblación porque somos las ocho comunidades autónomas afectadas por este problema. Estoy hablando de Galicia, de Asturias, de Castilla y León, de Cantabria, de La Rioja, de Aragón, de Castilla y de Extremadura, de esas ocho comunidades autónomas que en su día trabajamos en el llamado foro para el reto demográfico y que después nos hemos reunido en Galicia, nos hemos reunido en Castilla y León, nos hemos reunido en Zaragoza. La última vez fue la capital de Aragón la que nos recibía a todos y donde firmamos una declaración muy importante respecto a esta cuestión donde hablábamos de los dos problemas que son dos caras de la misma moneda, el de la financiación autonómica y el de la despoblación. Pues bien, le planteamos a la ministra que tenga una reunión, que mantenga una jornada de trabajo con estas ocho comunidades autónomas de la manera más formal posible, de la manera más solemne posible, porque creemos que las comunidades autónomas tenemos mucho que aportar en esta materia y que somos la parte fundamental desde el punto de vista administrativo de la solución. Y a la ministra le plantearíamos, a men de otras cuestiones que pudieran poner sobre la mesa el resto de nuestros colegas, del resto de las comunidades autónomas implicadas o afectadas, llámenlo ustedes como quieran, a la ministra le plantearíamos que buena parte del trabajo ya está hecho. Los análisis de esta España interior, de esta España pendiente de que sus recursos se aprovechen debidamente, los hemos hecho las comunidades autónomas hace tiempo y, además, muchas de las medidas ya están adoptadas también. De hecho, todas las comunidades autónomas hemos dictado normas. Hay una comunidad autónoma que ya ha aprobado una ley, la de Castilla-La Mancha. Aragón, en este momento, está terminando de redactar el anteproyecto de ley de dinamización del medio rural, que es una de las leyes fundamentales para el Gobierno de Aragón de esta legislatura. Castilla y León está trabajando en la materia y, de una u otra forma, todas las comunidades autónomas han emitido normas, han hecho leyes y, sobre todo, tienen tras de sí una praxis, una serie de medidas de acciones ya adoptadas que nos permiten decir que hacerle frente al problema de la despoblación no es algo pendiente de comenzar, sino que es algo que simplemente hay que continuar, porque esto ya las comunidades autónomas lo empezamos hace tiempo y tenemos mucho que aportar, mucho bagaje a nuestro favor para ayudarle al Gobierno de España a convertir esas 130 medidas en decisiones y en acciones concretas. A la ministra le diremos también, en esa reunión, que, independientemente del ritmo que el Gobierno de España le imprima a la elaboración de las leyes específicamente dedicadas a combatir la despoblación, hay una serie de asuntos, hay una serie de decisiones que son muy importantes en relación con este problema. Desde luego, el de la financiación autonómica es primordial. Sin una financiación autonómica que contemple el coste por habitante de la prestación de los servicios, es absolutamente imposible hacer frente al problema de la despoblación. Y, desde luego, con el actual sistema de financiación autonómica, estamos en una situación agónica desde el punto de vista hacendístico. Las comunidades autónomas que tenemos este problema, porque una plaza escolar o una plaza sanitaria a veces nos cuesta hasta dos, tres y cuatro veces más de lo que esa misma plaza escolar o sanitaria cuesta en Madrid, en Valencia o en Andalucía. Hay una política, hay un instrumento formidable para fijar población en el medio rural, que es la política agraria comunitaria. En ese sentido, las tres comunidades autónomas aquí presentes estamos al menos de acuerdo en que habría que tender paulatinamente hacia una eliminación de los derechos históricos, es decir, hacia una eliminación a medio plazo de la cobranza de política agraria comunitaria sin estar dedicado estrictamente a la tarea agrícola y sin estar viviendo en el medio rural y en el pueblo correspondiente dedicados a la agricultura o a la ganadería, hay un asunto en el que los tres presidentes hemos estado absolutamente de acuerdo. Pensamos que las tres actividades económicas fundamentales a las que se va a dedicar el medio rural para aprovechar a fondo sus recursos es por una parte la agroalimentación, es por otra parte de manera indiscutible y dicho aquí en Albarracín tiene mucho sentido el turismo y es por otra parte la generación de energías renovables, de energías fotovoltaicas y de energías eólicas. En este momento se están implantando placas solares, se están implantando molinos en nuestras tres comunidades autónomas, pero entendemos que debería haber una revisión de las normativas estatales para que esa producción de energía se pueda aprovechar para fomentar el desarrollo de las comunidades autónomas donde se genera. No digo que en exclusiva, pero que preferentemente la energía renovable que se genera en Castilla-La Mancha, en Castilla y León o en Aragón sirva para impulsar el desarrollo, sirva para impulsar la inversión en Castilla y León e incluso pensamos nosotros para que los habitantes de las zonas donde se implantan las placas solares o los molinos tengan algún tipo de beneficio en sus respectivos consumos eléctricos. Si hablamos de agroalimentación es absolutamente imprescindible que se entienda y que el Ministerio de Agricultura tome medidas en relación, por ejemplo, con los regadíos. Sin regadíos muchas zonas de España están condenadas al abandono absoluto que se regule de manera eficiente, sostenible, por supuesto, pero eficiente todo lo relacionado con las granjas, fundamentalmente con el ganado porcino, que es una fuente de riqueza y una fuente de empleo absolutamente fundamental en nuestras comunidades. Y pensamos que los mecanismos de recuperación y resiliencia, es decir, los fondos europeos, son una oportunidad absolutamente fundamental para reequilibrar las distintas comunidades autónomas de España y ponerlas en la mayor medida posible en igualdad de condiciones en la rampa de salida de lo que ha de ser el desarrollo del país en su conjunto a lo largo del siglo XXI. No puede ser que los fondos atiendan fundamentalmente a las zonas más desarrolladas industrialmente, los fondos, entendemos nosotros, que han de ser un factor de reequilibrio entre las zonas más desarrolladas y las que están menos desarrolladas. Y, por último, hemos pensado que, para ser eficaces en el empeño que tenemos por delante, en el empeño de defender la España interior, en el empeño de dinamizar el medio rural, en el empeño de aprovechar a fondo los recursos de esa España rural, entendemos que es importante que revisemos algunos conceptos o algunos objetivos que hasta ahora han presidido los debates al respecto y que, en nuestra opinión, inducen al equívoco. Nos parece que hablar de España vacía o hablar de España vaciada le hace un flaco favor a la causa del aprovechamiento de los recursos, a la España de la defensa del medio rural, a la causa de la rehabilitación del medio rural. Nos parece que le hacen un flaco favor que emplazan a objetivos que son absolutamente irrealizables. Frente al vaciamiento procedería el relleno, por hablar en términos puramente lingüísticos. Frente al vaciamiento hay quienes sueñan con soluciones absolutamente utópicas y fuera de la realidad, consistentes en volver a los paradigmas poblacionales de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Lo que tenemos que pensar es en los recursos que tiene el medio rural, tenemos que pensar en los paradigmas de la economía actual y sus parámetros, tenemos que pensar en sostenibilidad, tenemos que pensar en las ventajas que al medio rural le ofrece la digitalización y plantear un sistema de aprovechamiento de los recursos y un sistema de poblamiento absolutamente nuevo. Y desde luego no tiene mucho sentido que vinculemos nuestra batalla democrática por ganar posiciones al medio rural y para revitalizar ese medio rural. No tiene mucho sentido situar esa batalla bajo el epígrafe de reto demográfico. El reto demográfico fundamental que tiene nuestro país y otros muchos es el del envejecimiento de la población y este reto afecta al medio rural pero afecta también a las ciudades. Nosotros de lo que queremos hablar específicamente es por supuesto en los foros correspondientes de reto demográfico porque le afecta a todo el país pero queremos que cuando se hable del problema concreto del medio rural se deje de hablar de reto demográfico y se hable de políticas de aprovechamiento de los recursos del medio rural, de revitalización del medio rural de manera específica. Por tanto no nos parece que lo que nos preocupa tenga como foro natural de debate una conferencia de presidentes o una reunión de todos los presidentes de todas las comunidades autónomas de España sino que debe ser abordado en reuniones con los ocho presidentes autonómicos que tenemos justamente este problema. Por eso es por lo que vamos a pedirle a la ministra Rivera una reunión formal, solene, una jornada de trabajo para contribuir con ella al desarrollo de esas 130 medidas teniendo claro además que las administraciones llamadas a desarrollar las políticas de revitalización del medio rural somos las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Cualquier otra manera de entender la intervención en el medio rural y de entender la revitalización del medio rural está absolutamente condenada al fracaso. Esto es lo que les quería decir. Ahora procederemos a la firma del documento. Después tomará la palabra Alfonso Fernández Mañueco, presidente de Castilla y León. Después lo hará el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. Y después nos someteremos a las preguntas y aclaraciones que ustedes nos soliciten sobre aquello que nos ha ocupado esta mañana y sobre lo que yo les acabo voy a hablar aproximadamente y sobre lo que les hablen los otros dos presidentes autonómicos. Quiero decir con esto que hoy todo relacionado con la pandemia, con el virus, etcétera, etcétera, lo excluimos de nuestras respuestas independientemente de que ustedes planteen las preguntas correspondientes. Con tu permiso, Javier, presidente, querido Emiliano, también muchas gracias. Gracias. Yo quiero empezar mis primeras palabras agradeciendo al alcalde de Albarracín, a la corporación municipal, su cariñosa acogida. La verdad, cuando uno está en un municipio como Albarracín nos damos cuenta que aquí se siente España. Aquí hay un sentimiento por España, no solo por nuestro patrimonio, también por nuestra naturaleza, porque nos sentimos orgullosos de nuestra historia, pero sobre todo queremos utilizar todo esto para proyectarnos hacia el futuro. Por lo tanto, hoy en Albarracín nos sentimos todos más cerca de España, nos sentimos más cerca del corazón de España. Y estamos trabajando precisamente los tres presidentes autonómicos y todos los consejeros que nos han acompañado de las tres comunidades autónomas para trabajar por las personas de tres provincias concretas, Soria, Cuenca y Teruel. Compromiso con las personas porque estamos comprometidos los tres, los tres gobiernos en afrontar la despoblación, afrontar un objetivo compartido y una preocupación compartida y hoy damos un paso fundamental. Esta declaración, pues sin duda lo que estamos entregando es al Gobierno de España una llave para poder abrir las puertas a las ayudas a estas tres provincias. Pedimos al Gobierno de España algo que es público y notorio, pero volvemos a reivindicar que se abra la puerta para ayudar a las provincias de Soria, de Cuenca y de Teruel y la reducción del 20% de los costes laborales anuales de las empresas de esas provincias, de las ya existentes o de las que se puedan instalar. Lo ha explicado perfectamente el presidente Aragón, hemos tenido varias reuniones, reuniones también con la Unión Europea, con la comisaria, conseguimos un objetivo muy importante. El siguiente paso es que el Gobierno de España aplique esta medida lo antes posible, que sea operativa cuanto antes, por tanto, porque nuestro objetivo es, por un lado, proteger a nuestras empresas, proteger también los nuevos proyectos empresariales que se puedan instalar en estas tres provincias y también en zonas adyacentes, porque es justo que las empresas que trabajan en esas provincias tengan ventajas, que tengan facilidades para invertir, que tengan facilidades para crear empleo, porque el empleo fija población y la inversión lo que nos permite es la transformación digital, nos permite la modernización, nos permite también crear oportunidades de futuro. Vamos a insistir los tres, lo ha hecho el presidente Aragón y estoy convencido que lo va a hacer el presidente de Castilla-La Mancha. Somos tres comunidades autónomas comprometidas en el objetivo de impulsar políticas para afrontar el reto demográfico. Nuestro compromiso con los servicios públicos, especialmente en el mundo rural, es innegable e irrenunciable. La sanidad, la educación, los servicios sociales y la dependencia, algo además de lo que nos sentimos especialmente orgullosos y satisfechos en nuestras comunidades autónomas y muy especialmente, lógicamente, como no podía ser de otra manera, en Castilla y León. También tenemos una apuesta clara por nuevos servicios. Hemos hablado de la digitalización, hemos hablado del transporte en el mundo rural, hemos hablado, por supuesto, de políticas que permitan también, como la vivienda, el fomento de la incorporación de nuevas familias en el mundo rural. Consideramos que son servicios que hay una diferencia con los otros ya mencionados, la sanidad, la educación o los servicios sociales, pero que son ya imprescindibles en el mundo rural. Y la apuesta clara por el turismo, la apuesta clara por la industria agroalimentaria, la apuesta clara por las energías renovables y que tengan un compromiso en el territorio es algo que consideramos muy importante. Por eso, la propuesta que ha hecho el presidente Aragón de tener esa reunión con la vicepresidenta y ministra Teresa Rivera nos parece crucial en estos momentos. Creemos que tanto la Unión Europea como el Gobierno de España tienen que apostar con nosotros por abordar el problema de la despoblación y en cualquier reunión que tenga algo que ver el objetivo de luchar contra la despoblación tiene que estar presente. Tiene que estar presente en la conferencia sectorial, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y en los futuros reuniones de la conferencia de presidentes. Yo creo que el nuevo modelo de financiación autonómico, por supuesto, también tiene que tener presente que los servicios públicos deben abordarse en el territorio a todas las personas y ese es un objetivo de país, ese es un compromiso que debemos afrontar desde nuestra nación. Creo que si uno analiza la historia de España en el último siglo, hemos demostrado las tres comunidades nuestro compromiso con España. Hemos dado lo mejor que teníamos en nuestro territorio, que era la vida de muchas personas que se han desplazado a otros lugares para ayudar, apostar a construir nuestro país y por tanto en estos momentos lo que necesitamos es que el país, España, mire hacia el interior, que apueste claramente por el mundo rural. Y yo creo que somos un ejemplo, no somos los únicos, las únicas comunidades autónomas, pero somos un ejemplo de esto que estoy mencionando y lo decía el presidente de Aragón y yo me sumo a ello. Los fondos europeos tienen que servir para reequilibrar las políticas públicas en el territorio. En definitiva, la despoblación es algo que nos une a todos los que estamos aquí, nos hace implicar en un trabajo conjunto que estamos demostrando desde hace meses, desde luego antes de que yo llegara ya se estaba trabajando con seriedad en esta materia y por supuesto tenemos que seguir trabajando en el futuro, no solo las tres comunidades autónomas, sino las ocho ya mencionadas. Yo por mi parte no tengo más que decir, simplemente agradecerte, Javier, tu hospitalidad, la de todo tu equipo, la de todas las personas que hacen posible un acto de esta naturaleza, que más allá de las formas, el fondo, la esencia es nuestro compromiso con las personas, nuestro compromiso con nuestras comunidades autónomas y especialmente con Soria, con Teruel y con Cuenca. Muchas gracias. Y sobre todo, querido Javier, con tu permiso y muy agradecido. Siempre he tenido muy en cuenta tus opiniones y ahora además tengo que decir que me resulta admirable tu actitud. Mucha gente en este país, afrontando como tú no estás haciendo una enfermedad tan terrible, hubiera encontrado la excusa perfecta para esconderse, para no dar la cara y menos aún para seguir al pie del cañón. De manera que en plena pandemia y cuando siempre en medio de esta pandemia brutal que tenemos que acordarnos de tanto dolor y de tanta gente que se nos ha ido, es un ejemplo tu trayectoria y tu determinación para no dejar atrás los problemas que en el fondo venimos tratando desde hace tiempo. Nosotros, los vicepresidentes que nos acompañan, los consejeros y hacerlo además en un sitio realmente impresionante. Voy a utilizar un término moderado porque todavía estoy muy afectado por la terminología vaticana, pero podría ser más claro a la hora de definir lo que está a nuestras espaldas. Verdaderamente no me digan porque es de los sitios más hermosos que hay en España y en Europa y además perfectamente reconvertido y consolidado y recuperado. Esto ha costado mucho esfuerzo y mucho sacrificio de entrada a los propios habitantes, señor alcalde, porque obviamente se vive con otras limitaciones y con otras condiciones. Así que, Michel, a ti y a toda la corporación que tan amablemente nos ha recibido, gracias de todo corazón, por supuesto. De verdad que sobrecoge. De hecho, hemos tenido la reunión en este escenario difícil de superar. Ya veremos, Alfonso, cómo nos lo apañamos, aunque tenemos en los dos sitios muchas zonas extraordinarias para establecer este marco. No voy a decir incomparable porque se dice siempre, pero inigualable. Y de verdad que muchas gracias a la Fundación también de Santa María de Albarracín por acogernos. Además, en lo que era el antiguo palacio del obispo. Bueno, y en definitiva todavía con esa titularidad, ¿no? Fíjense que nos hemos reunido en una sala que ha sido granero y almacén de diezmos. Básicamente ni al pelo. O sea, en realidad estamos hablando de lo que estamos hablando. Estamos hablando de oportunidades, estamos hablando de financiación, estamos hablando de servicios, estamos hablando de recursos en el corazón de España. Y además en un corazón concreto que ha pasado por todo tipo de trances, de conquistas, reconquistas, luchas, muchas luchas, porque si no no habría tanta muralla y en definitiva tanto cruce cultural. Esto desmitifica sobre todo a los que están inventándose identidades hoy, cuando realmente lo que tenemos en España es una mezcla permanente y identidad desde hace cientos y cientos de años. Aragón y Castilla y León y Castilla y La Mancha yo creo que somos un ejemplo perfecto. Los tres presidentes que estamos aquí somos amantes de los consensos. Incluso si me lo permiten, de los consensos que traen a España estabilidad y mayorías. No tengo que decir mayorías absolutas, aunque eso es con lo que soñamos siempre todos los políticos, no. Consensos. Pero la realidad del país es que España vive en una sociedad fragmentada y sobre todo un congreso y una vida política fragmentada. Hay muchísimos partidos y muchísimos pequeños partidos que terminan decidiendo lo que pasa en España. Esto hizo que en las últimas elecciones todos, 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 todos los partidos, no los que estamos aquí, que ya lo sabíamos, pero muchos, que cuando vienen aquí vienen de turismo pero no a conocer lo que pasa, se dieron cuenta de que, ojo, que la gobernabilidad de España pasa por provincias que llevan en estado de alarma poblacional mucho antes de que supiéramos lo que es un estado de alarma. Y va a seguir así. Que nadie se engañe. Que esto no son promesas y además aquí estamos para que las promesas hechas por todos los partidos en las últimas elecciones generales, cuando se dieron cuenta de que cuatro votos en una provincia pequeña ponían y quitaban gobiernos, que esas promesas no son flor de un día. De eso se trata. Ni cuando hay grandes mayorías en España se puede pensar que solo mandan las grandes urbes, las grandes poblaciones y se desconoce la realidad del territorio, ni cuando está tan fragmentada podemos aspirar a que España tenga una dirección clara y, como todos queremos, consensuada. Por tanto, yo creo que estamos intentando, entre todos, dar un ejemplo muy claro de lo que significa ponerse de acuerdo en lo esencial. Porque es muy propio de este país que estemos de acuerdo en el fondo y discrepemos casi siempre en la forma. Yo a este pacto que acabamos de firmar me apetece, al querido alcalde, llamarle pacto de Albarracín, para poder, cuando nos veamos con la vicepresidenta, dejar claro que nos referimos a esto. Como hemos hecho en Zaragoza y como hemos firmado en otros tantos sitios, documentos que terminan saliéndose con la suya, si no total, parcialmente. Lo ha dicho el presidente de Aragón y lo ha dicho el presidente de Castilla y León. Hace escasos meses no dábamos ni un duro porque en Europa, primero, nos escucharan. Porque esto no es habituado. Y con la pandemia de por medio, como comprenderán, menos. Sin embargo, hay que agradecer la capacidad de escucha que está teniendo la Comisión Europea por primera vez. Un objetivo tan concreto como este se ha abierto paso. Para entendernos, estas tres comunidades hemos conseguido, y es un éxito a celebrar aquí en Albarracín, espero que bien, ahora, un éxito a celebrar de verdad contundente que Europa nos haya abierto una puerta que sabíamos que estaba ahí, pero que estaba cerrada. Y ahora de lo que se trata es de entrar, de entrar de la mano del Gobierno de España, porque nosotros no queremos hacer nada sin la colaboración y la coordinación con quien representan los intereses de España en Europa. Por tanto, de la mano del Gobierno, con quien queremos vernos, con quien queremos crear un grupo de trabajo, con quien queremos cerrar una agenda que convierta esos 130 objetivos que por primera vez España tiene y que son ambiciosos, algo de lo que nos felicitamos, tengan además un calendario y tengan además un presupuesto. Esto es lo que básicamente planteamos en este documento. A partir de la decisión de la Unión Europea, formal y oficialmente, Cuenca, Teruel y Soria son oficialmente zonas en despoblación. Podemos decir también que son zonas por reaprovechar, por aprovechar que lo estuvieron en el pasado y que la despoblación ha convertido en una suerte de dificultades. En realidad, creemos que hay una cantidad de oportunidades por aprovechar verdaderamente extraordinarias, pero tiene que ser con el concurso de todos. Por eso, la oportunidad que está dando Europa para que instalar empresas tenga menos costes laborales en estas provincias y en las zonas que consideramos adyacentes. Desde luego, en nuestro caso, en el caso de Castilla y Alabanza, de una manera muy clara, zonas limítrofes como Guadalajara, algunas marcas de Guadalajara, Molina o Sigüenza, y algunas que también hemos identificado en nuestros planes de desarrollo con la misma casuística y que colindan, obviamente, por la parte sur con Cuenca, como pueden ser en algunas zonas concretas de Ciudad Real. Pero hoy no hemos concretado porque queremos empezar, meter la cabeza en esta estrategia de estímulo económico para las empresas que están y para las que vienen. Obviamente, las que están también tienen que salir beneficiadas porque podríamos conseguir el efecto de que beneficiemos que alguien se venga a instalar con menos costes laborales, un 20%, pero eso suponga que se tengan que ir otras, obviamente, porque no pueden competir. No tiene sentido. En definitiva, este objetivo, junto con el de la universalización de las telecomunicaciones al más alto nivel o el de la identificación del concepto de igualdad ante la sanidad, la educación, en términos objetivos, no en términos de discurso, nos llevan a dar un paso más. Todos nos hemos felicitado, sinceramente, de que el Gobierno, la Ministra de Hacienda, haya dejado claro. Y esto, que lo tenga el Ministerio, es muy positivo. Me da lo mismo que sea del PSOE como si fuera del PP. A estas alturas, la verdad es que no contemplo que pueda ser de otros partidos. Pero bueno, hemos tenido casos de todos los tipos y ministerios que nos han dicho lo mismo. Ahora tenemos al Gobierno, al menos, dispuesto a entender que hay que valorar lo que vale la sanidad y la educación, no solo por la gente que la recibe, sino por dónde la recibe. Lo cual es, así entre nosotros, de sentido común. Es de perogruyo. Es de perogruyo. Yo siempre me hago la cuenta de la financiación de una manera muy sencilla. Si en vez de gestionar la sanidad y la educación y las prestaciones sociales, estos tres señores que estamos aquí, que no dividimos España, que conformamos España, si en vez de hacerlo nosotros lo tuviera que hacer un ministro en la castellana, primero que salga de la castellana, que es difícil cada vez más, porque hay una realidad de la M30, ahora ya casi de la M50, para adentro, que es muy distinta de la otra España. Pero bueno, consigamos que el Gobierno tuviera que gestionar estos grandes servicios públicos, que son el 90% del gasto. Pues tendría que afrontar la polémica, la crítica o la petición de tener a media hora un hospital, de poder tener servicio de transporte por helicóptero para las emergencias, de tener 5G, ¿no? Digo yo que si lo tuviera que hacer el Estado, eso tiene un coste, el mismo coste que tenemos nosotros. Esto es tan de sentido común y tan elemental como que lo vamos a seguir reclamando de manera leal, objetiva y de manera coordinada con el Gobierno de España. Nosotros creemos sinceramente que se están dando pasos en la dirección de una economía sostenible. Sabemos ya aquellas zonas de España que para que se consideren sostenibles dentro de 10 años tienen que desandar parte del camino porque se les ha ido. Aquí es fácil pensar en una economía sostenible. Es va, no se puede pensar en un medio ambiente sostenible si no se piensa en que sea sostenible también económicamente. Aquí se puede. Se puede ahora mismo construir buena parte de lo que está reclamando Europa y buena parte de lo que está aprobando la agenda 2030 del Gobierno de España y que nosotros humildemente queremos contribuir a dar contenido y además a empujar. Aquí nos convertimos en unos, ¿cómo diría yo?, en un sindicato claro de empujones. Vamos a empujar para que esto vaya palo. Solo con esa intención, que no se duerma en los laureles el compromiso que adquirió todo el mundo hace unos años cuando se dieron cuenta de que algunos diputados pueden ser determinantes. Como eso va a seguir siendo así, espero que todo el mundo tome nota porque hay disponibilidad y escucha y sobre todo hay mucha determinación por nuestra parte, muy particularmente por parte del presidente Lambán que, como digo, está aquí demostrando que se pueden ganar dos batallas a la vez, la más importante y la que nos importa más a los que no tenemos dificultad. Muchísimas gracias. La fecha depende del Gobierno de España, me imagino que de la ministra de Hacienda, que es quien tiene que tomar la decisión y quien tiene que instrumentarla y gestionarla. Y en el caso de Aragón, provincias limítrofes de la provincia de Zaragoza, las hay dos con toda seguridad, Daroca y Belchite, y geográficamente podría haber alguna otra. Podría ser el caso de La Randa, si hay una parte de La Randa que limita con Terbel, y podría ser el caso de Caratayud si los requisitos demográficos los cumple esta comarca, que a lo mejor puede tener el problema de que la ciudad de Caratayud distorsione los datos del conjunto. Pero evidentemente nosotros, al igual que Castilla-La Mancha y Castilla y León, vamos a tratar de que el beneficio de esta medida, a mí no se me ocurre ninguna otra más eficaz para atraer inversión y generar empleo, vamos a intentar que el beneficio de esta medida se extienda al mayor territorio posible de la comunidad, en forma lógicamente de comarcas del sur de la provincia de Zaragoza. El Gobierno de España, en sede parlamentaria, la propia ministra afirmó con mucha claridad que estaba dispuesto a poner ayudas y al mismo tiempo a aprobar la bonificación fiscal. Solo puso la condición de que fuera autorizado por la Unión Europea. Pues dicho por la Unión Europea, y ahora tiene que ser un hecho. Evidentemente estamos en manos del Gobierno de España y queremos estar en manos del Gobierno de España porque no vamos a ir por libre, sino para implementar y para coadyuvar. Es evidente que estamos hablando de medidas excepcionales y nuevas. Porque aquí quien está soportando el coste de verdad, de verdad, de verdad, son los ayuntamientos y las comunidades autónomas. O sea, tampoco tendría mucho sentido ahora echar balones fuera diciendo que la cosa es de las autonomías. Es que para ese viaje no hace falta ninguna alforja, ninguna. Eso ya lo estamos haciendo. Ahora se trata, obviamente, de facilitar ayudas europeas y nacionales. Y que, por tanto, que la cantidad de gente que se tuvo que ir de nuestros territorios a buscarse la vida donde la había, que en esos territorios haya un retorno de colaboración a través de las administraciones y las instituciones que reviertan en los puntos de origen. Si es así de sencillo. Hablamos de migración del resto del mundo hacia España. Pero realmente la mayor tasa de migración que ha tenido este país es interna. Es de zonas de nuestro territorio donde la gente se ha tenido que ir a otra provincia o a otra región o a la periferia o a la playa a buscarse la vida. Esa es la realidad y sigue siéndolo. Buenos días. En directo para El Rojo Vivo. Aprovechando que están aquí tres presidentes de comunidades autónomas, ¿creen que es necesaria una conferencia de presidentes? En lo que hoy nos ocupa, desde luego, es necesaria una conferencia de presidentes afectados por el problema de la despoblación. Y creo que una conferencia de presidentes convencional, es decir, como tal, por lo que comentábamos hace unos minutos, ha sido anunciada por el presidente del Gobierno para tener lugar a lo largo del verano, si no me equivoco. Pero vaya, en lo que a nosotros se refiere, lo que nos importa es una conferencia de los ocho presidentes autónomicos afectados por el reto de la despoblación, que no por el reto demográfico. Insisto que ese sí le afecta a todas las comunidades autónomas porque la población envejecida es la que, por desgracia, pesa cada vez más en el conjunto del país y de la Unión Europea. Por cierto, y en relación con Europa, ha habido algo antes que se me ha olvidado comentarles, y es que igual que hemos conseguido algo que los tres consideramos un logro sin precedentes, que es ese reconocimiento para estas tres provincias, de esa magnífica bonificación de costes laborales, también hemos peleado, estamos peleando y vemos signos alentadores en el sentido de que la cuestión de la densidad de población, la cuestión de la baja población de los territorios, intervenga de alguna forma en la cuantificación de las ayudas europeas del próximo quinquenio, que no tengan que ver exclusivamente los parámetros habituales, sino que también tenga que ver la condición demográfica en cuanto a densidad se refiere de las distintas comunidades del país. Por complementar, si me permite el presidente Lambán, nosotros nos hemos planteado, a lo mejor, con mucha humildad, que queremos una reunión con la ministra de Hacienda y con la vicepresidenta que coordina, que es con Teresa Rivera, con la que además hay contacto fluido. Por tanto, estamos dispuestos. Ahora, ya que me hace la pregunta, la verdad que si en vez de eso, o además de eso, hay una conferencia de presidentes con el presidente del gobierno, los presidentes del foro del despoblamiento, pues estupendo. Por supuesto, siempre será muchísimo mejor, porque realmente lo que en España no puede terminar siendo noticia es si se hay o no hay reuniones de presidentes o conferencias de presidentes. Yo creo que es un momento ya de que no se sistematicen las reuniones de presidentes, se establezcan rutinas, que sean periódicas, que sean organizadas, que además se preparen con antelación. Yo creo que se ha hecho un esfuerzo, el presidente del gobierno ha hecho un esfuerzo con la pandemia tremendo de reuniones semanales, pero la experiencia nos lleva a que terminemos teniendo conferencias de presidentes con una cierta habitualidad y además con una mecánica que funcione entre conferencia y conferencia. Así funcionamos con Europa y a mí me parece que sería lo más acertado para todos y dejaría de ser titular de prensa. En España siempre ha habido problemas con este tema porque se han negado a acudir o el de Endacari Vasco o el presidente de Cataluña. Esta es la realidad. Si no, hubiera sido como muy normal que nos reuniéramos con el presidente del gobierno y nosotros lo que proponemos es que nos reunamos y el que no quiera y que no vaya, pero que se decidan cosas. Sí, yo por mi parte no es que me parezca bien, es que lo hemos pedido de manera reiterada varias comunidades autónomas. Sin entrar en detalles, creo que es imprescindible una conferencia de presidentes cuanto antes para hablar de cómo superar la pandemia, de cómo afrontar el futuro, de cómo terminar el proceso de vacunación, pero no queremos entrar en estas cuestiones, pero por supuesto, y lo he dicho en mi intervención, la despoblación tiene que ser algo que inspire cualquier reunión que tenga el gobierno de España, el gobierno de España con las comunidades autónomas. Sea una conferencia sectorial del reto demográfico, el Consejo de Política Fiscal y Financiera y por supuesto la conferencia de presidentes. Creo que es necesaria, imprescindible y como muy bien han dicho los dos presidentes, en esta pandemia nos hemos dado cuenta que hablar es bueno y también nos hemos dado cuenta que aparte de hablar tenemos que aprender a trabajar conjuntamente con carácter previo, que llevemos los temas más trabajados y que los acuerdos de esa conferencia de presidentes sean más productivos. Han estado hablando también de llegar a consensos, de una España fragmentada, la importancia de ciertos partidos para crear gobierno. Hace apenas una semana hemos vivido esas elecciones en Madrid. ¿Cómo cree que está siendo esa estrategia en Madrid? ¿Es la adecuada? Bueno, por mi parte no sé si por suerte o por desgracia para España. Yo no soy el presidente del gobierno de España, yo soy el presidente de la comunidad autónoma de Aragón y los criterios con los que yo estoy gobernando Aragón se inscriben absolutamente en considerar el acuerdo, el pacto y en considerar la política entendida de manera transversal en el criterio rector prevalente por encima de todos los demás. Creemos que en este momento España tiene retos, tiene desafíos muy importantes por delante, los que tenía antes de que saltara por los aires el bipartidismo, otros que se han ido añadiendo después, algunos derivados de la crisis de 2008, otros que se derivarán de la pandemia y para eso hace falta grandes acuerdos. Creo que las comunidades autónomas no estamos diseñadas desde el título octavo de la Constitución para ser alietes contra el gobierno de España, sino para cogobernar España defendiendo cada cual los intereses de su propia comunidad y desde luego creo que en España en este momento hace falta grandes acuerdos, hace falta grandes pactos, hace falta entender el ejercicio de gobernar como un ejercicio de transversalidad, hace falta entender que ni la izquierda ni la derecha tenemos soluciones exclusivas para los problemas, que la situación en la que está España solo se sale con grandes acuerdos de la izquierda y de la derecha y desde luego en lo que Aragón se refiere a si nos estamos conduciendo. Y desde luego a mí participar en estos foros con un presidente del Partido Socialista y con un presidente del Partido Popular me satisface mucho también en esa dirección que apunta a su pregunta. ¿Por qué? Porque se demuestra algo que por lo demás podría ser extensible al resto de los actores políticos del país. Muchas veces los desacuerdos están decididos antes de sentarse a hablar. Lo que demuestra la práctica del diálogo es que cuando uno se sienta en una mesa con disposición de acordar se descubre rápidamente que las diferencias son mucho menores de lo que a veces se escenifica y las afinidades mucho mayores. Esto lo hemos comprobado con Alfonso y con Emiliano, también con otros presidentes. El foro del que yo les he hablado de esas ocho comunidades autónomas ha sido un magnífico ejemplo de eso. Para hablar del problema que nos concierne a estas ocho que es la despoblación, pero estoy convencido de que para el resto de los problemas y los desafíos de Estado que tiene España, esa misma receta sería muy conveniente. Es más, no solo muy conveniente sino la única que nos puede permitir como país salir de unos cuantos atolledores en los que estamos inmersos. Yo, es decir, en Castilla y León, la Junta de Castilla y León es un gobierno autonómico que es fruto del diálogo, del acuerdo y del pacto entre dos fuerzas políticas, Partido Popular y Ciudadanos. Pero la Junta de Castilla y León, al acabar la primera ola de la pandemia, recogiendo el sentir de la sociedad, de la inmensa mayoría de la sociedad de Castilla y León, sumamos a ese esfuerzo de diálogo y de acuerdo y de pacto a la inmensa mayoría de las fuerzas políticas del arco parlamentario. De 81 parlamentarios, 79 suscribieron un acuerdo en junio del año pasado y esos documentos son desde luego un elemento para el trabajo cotidiano, diario, en nuestro quehacer como gobierno autonómico en Castilla y León. Bueno, pues ya, si no digo nada, van a decir que me callo por algo. Bueno, yo creo que hay dos tipos de fragmentaciones y son malas las dos. Una es la atomización de la política, donde realmente al final con muy poquito alguien puede condicionar la decisión de millones de personas. Yo creo que la crisis ha puesto de manifiesto que se tienen que tomar decisiones de un día para otro. Una simple orden del Ministerio de Sanidad, una orden, ¿eh? Ha condicionado estatutos de autonomía por completo. Como ya se vivió, por cierto, en la crisis financiera, en este caso especulativa, no tiene nada que ver con el virus del 2007, que una simple orden del ministro Montoro determinaba la intervención casi de la finanza de las autonomías, que por cierto no se ha levantado del todo aún. Pero a lo que voy, lo que no sería bueno para España es que vayamos a suprimir la fragmentación, vayamos en la dirección de acabar con la fragmentación política y esta se convierta en una fragmentación institucional, en la que cada institución lo que se dedica es a pelear con otras. Pues estaríamos apañados. Yo creo que hay que jugar a lo contrario, buscar consensos. Y eso tiene que ver simple y llanamente con una primera cosa, que es querer encontrarlos. Si lo que se busca premeditadamente es la bronca, eso es fácil. En España nos gusta hacer la política como en una discoteca con un nivel altísimo de decibelios y por tanto discutir es relativamente fácil. Si aquí para lo que hay que tener ahora mucho coraje es para ser moderado y para llegar a acuerdos. Que total, que para llevarle la contraria a otro, discutir o insultar, para eso en realidad valemos casi todos. Mi pregunta es solamente una aclaración. Volviendo al 20%, solo queda el visto bueno de Hacienda. Imagino que no va a haber problema para que eso sea así. Pero también pedían la agilización de estas medidas. Creo que tenían que empezar a ponerse en vigor en 2022. ¿Es cierto que las van a pedir ya para este año, para que se apliquen este año? Las vamos a pedir para que se apliquen de la manera más inmediata posible. Pero esa decisión y los ritmos de aplicación de la misma no dependen estrictamente de nosotros. Lo que nosotros vamos a trasladarle hoy formalmente con la firma de este protocolo y en los próximos días, de manera reiterada y por todos los conductos, es que la decisión se ha de adoptar ya y aplicarse ya. De Diario de Teruel, por favor. Las directrices aprobadas por la Comisión Europea hablan de hasta el 20%, pero eso quiere decir que puede ser el 5, el 10, el 15, el 20% o cualquier porcentaje. Van a ser renunciables al 20% y contemplan también algún tipo de zonificación dentro de estas tres provincias para que al final los beneficios no vayan a las zonas más pobladas dentro de estas tres provincias frente a los territorios con mayor problema demográfico. Insisto que nuestro trabajo lo hemos hecho ya y además estamos muy orgullosos y lo celebramos de haber tenido éxito en un terreno en el que hasta ahora nos habíamos desenvuelto con dificultades y que nos había resultado bastante poco propicio, como es el de la Unión Europea. A partir de aquí ya todo depende, y no es por escabullir el bulto ni reunir responsabilidades, depende del Gobierno de España. Se me antoja difícil, por no decir imposible, que pueda haber zonificaciones interiores de esas ayudas. Nosotros a lo que aspiramos es que esas ayudas sean extensibles a provincias limitrofes con el mismo problema y que puedan pasar la misma prueba en lo que se refiere a baja densidad de población. Yo creo que todo es bastante más sencillo de lo que pueda parecer. Europa, que era lo fundamental y lo difícil, ha dado el visto bueno. Ahora se trata de que el Gobierno de España, en aplicación estricta del margen que le da Europa, aplique las medidas y que evidentemente las aplique en un 20% de los costes laborales. Como usted comprenderá, nosotros no vamos a decirle que lo haga en un 16%, le vamos a pedir que lo haga en un 20%, que es además lo que permite la normativa europea y lo que sería de justicia que ocurriera. Sí, el 20% es el techo que pone la Unión Europea y es al mismo tiempo el suelo. De ahí para adelante que es lo que hay que conseguir más en el futuro. Heraldo de Aragón, una pregunta en la línea del compañero. No sé si aparte de pedir que se aplique esa bonificación, se van a plantear criterios para aplicarla. Criterios por tamaño de población, por sectores, por conceptos a aplicar. Y luego una duda, porque en algunas partes se habla de 20% de bonificación de costes laborales y en otras 20% de bonificación en seguridad social. ¿Cuál de los dos conceptos es el que se pide? Insisto que estamos hablando del 20% de bonificación de costes laborales y vuelvo a decir otra vez que nosotros no nos planteamos ningún tipo de discriminación ni positiva ni negativa dentro del espacio, estamos hablando en Aragón, de la provincia de Teruel ni de ninguna de las otras provincias. Por cierto, estamos hablando de una aplicación homogénea de la medida en todo el territorio provincial. En realidad lo que nos gustaría es que esto fuera extensible a todo el ámbito de nuestras comunidades autónomas. Lo que pasa es que estamos absolutamente constreñidos por la normativa europea que no se marca los límites de cuáles pueden ser las zonas beneficiadas. Sí, quería... Carlos Tabernedo, de la agencia ICAL. Quería preguntar a los tres presidentes si estos acuerdos se van a reflejar de alguna manera en acuerdos que vayan a llevar a sus parlamentos autonómicos y dentro de sus consejos de gobierno. Y luego, en concreto, al presidente de la Junta de Castilla y León, sabe en relación a la despoblación cómo marcha ese proceso de apertura de los consultorios locales. Gracias. Bueno, los parlamentos y los... Yo les decía antes que el problema de la despoblación, el problema de la necesidad de aprovechar a fondo los recursos del medio rural español, el problema de revitalizar ese medio rural, es algo que para algunos se ha constituido en novedad. Es un problema que muchos acaban de descubrir. Pero lo cierto es que las comunidades autónomas, las tres aquí presentes y los ayuntamientos, el ayuntamiento de Albarracín, todos los ayuntamientos, todas las comercas aragonesas, llevamos muchos años convirtiendo prácticamente en razón de ser institucional de todos y cada uno de nosotros el combate contra la despoblación y el combate a favor de la revitalización del medio rural. Por tanto, no es algo que estemos descubriendo, no es algo que estemos inventando, es algo que para nosotros significa continuar un trabajo emprendido hace muchos años. Ahora llega la medida de la ministra Rivera a 130 medidas a las que nosotros le damos la bienvenida, pero esto no significa empezar a hacer frente a la despoblación. Este es un episodio más de combate contra la despoblación en el que nosotros, como les decía antes, queremos participar porque entendemos que las comunidades autónomas tenemos hecho gran parte del trabajo y que le podemos facilitar mucho al Gobierno de España la culminación de esas 130 medidas en leyes concretas y en leyes determinadas. ¿Por qué le digo esto? Porque acuerdos en el Parlamento Regional, y imagino que lo mismo ocurrirá en Castilla-La Mancha y en Castilla y León, lo sabido de todos los formatos y de todas las índoles, decisiones del Consejo de Gobierno, las ha habido todas, y desde luego la adopción de esa medida por parte del Gobierno de España ya no requiere de ningún tipo de iniciativa que pueda haberlas, todas las que sean necesarias, sino que ya es algo que compete directamente al Gobierno de España. La petición formal no puede ser hecha a más nivel que la que en este momento estamos escenificando aquí esta mañana en Albarracín. Sí, yo dos preguntas, una concreta, pero empiezo. El compromiso en la lucha contra la despoblación de la Junta de Castilla y León, lo he dicho antes, es un objetivo irrenunciable. Además, creo que compartido por todas las fuerzas políticas del arco parlamentario, así se ha puesto en valor en distintos acuerdos, en distintos documentos de trabajo. Pero de lo que estamos hablando es de hechos concretos y puntuales. Estamos hablando hoy de pedir, de reclamar, de solicitar al Gobierno de España la reducción del 20% de los costes laborales en tres provincias concretas. Pero si me permite, le voy a trasladar hechos concretos en los que venimos trabajando y manteniendo. Cuando hablamos de educación en el mundo rural, es mantener las escuelas con tres chavales con la misma calidad que en la mayor de las ciudades de nuestra comunidad autónoma. O también mantener abiertos no solo los centros de salud, sino también los consultorios y ir mejorando y potenciando los servicios de urgencia para llegar cuanto antes a las personas que lo necesitan. Hace unas semanas hemos podido comprobar cómo en Castilla y León ya hay un helicóptero medicalizado 24 horas al día para poder llegar a todo el territorio. Y también han podido ustedes comprobar cómo hay transporte rural gratuito en todas las zonas de nuestra comunidad, para que desde determinados municipios puedan ir a las cabeceras de zona donde hay centros de salud, donde hay lugares de ocio o comerciales. Se están haciendo un esfuerzo en vivienda en el mundo rural. Somos una de las comunidades autónomas que tienen una fiscalidad rural más favorable, según ha mencionado el Consejo General de Economistas de nuestro país. Por tanto, estamos hablando de hechos concretos. Los planes, las estrategias también, ya las tenemos hechas, pero hay que ir a elementos concretos sobre los servicios públicos básicos y también sobre los nuevos servicios que he mencionado. La digitalización es algo irrenunciable. Digitalizar que las nuevas tecnologías no solo lleguen a todas las personas, sino a todos los puntos del territorio. Y respecto de los consultorios, yo creo que en el Consejo ayer lo dijo la consejera de Sanidad, el incremento de la vacunación nos permite muchas cosas. Ir recuperando la normalidad, ir eliminando las restricciones y también ir recuperando la normalidad en el ámbito sanitario. Es verdad que los consultorios han estado abiertos mediante triaje telefónico y a lo largo de las próximas semanas se va a ir recuperando esa normalidad también y esa actividad presencial en todo el territorio, siempre guardando la seguridad no solo a los profesionales, sino también a las personas que acudan a los consultorios que todavía no estén vacunados, por supuesto. Gracias. Gracias. Los tres suscribientes son aquí presentes. Llevamos 14 o 15 meses hablando de manera ininterrumpida de Sanidad, diciendo lo que pensamos, siempre desde una actitud de lealtad al Gobierno de España, que debe existir en todo momento, pero más en un momento tan delicado como este, donde lo que está en juego es la salud y la vida de los españoles. Hemos hablado en muchas ocasiones, hemos hablado mucho nosotros tres, fuera de la reunión celebrada esta mañana, hemos puesto en valor lo que el Estado autonómico ha significado para hacer frente a la pandemia. Creo que ha supuesto otorgar a las autonomías la mayoría de edad institucional y definitiva, no solo en su funcionamiento concreto como autonomía, sino también en su compromiso con la idea de España y en su compromiso con la unidad de España. Pero le aseguro que esta mañana no hemos hablado de esta cuestión, no le hemos dedicado ni un segundo en la reunión y nos hemos comprometido firmemente a que al menos demos tregua un momento a la pandemia y nos centremos en otros problemas. No todo es pandemia, no todo es coronavirus, la vida sigue, estoy convencido de que dentro de unos meses la vida seguirá con toda plenitud y este asunto que nos ocupa dentro de algunos años lo recordaremos como más relevante para el futuro de España que, por desgracia, todo lo ocurrido con la pandemia y hemos decidido que del asunto sanitario no íbamos a hablar. Hola, buenos días otra vez. ¿Era para una valoración sobre las imágenes que pudimos ver la semana pasada en algunas ciudades con el fin del estado de alarma? En fin, perdónenme que sea redundante y sin ánimo de ser impertinente ni maleducado, le diré que de este asunto hemos decidido esta mañana que...